No hay dicho que me retenga, no hay dolor que me detenga No hay planeta que me quise, de tu lado me deje sin ir Del clamor yo no dependo, del halago me desprendo No hay error que me recibe, ni el porqué que me empecine No hay mejor que me desfrío, no hay amor como este río Y tus acciones se definen, y el destino es que camine No hay temblor que me delate, no hay distancia que esté lejos Desde lejos nos tenemos en el fuego, desde lejos nos tenemos en los mares Desde lejos yo te siento amor, desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire, desde lejos yo te puedo amar Desde lejos nuestro amor será de verdad, no Desde lejos hablará, es amor que se le deja No hay problema no hay aire, no hay nada que me desprende su estilo Soy como la que en el cuerpo eres el sol No se deja ver, no puede ser como la sed No uno más o no caiga, no voy a cambiarte, no voy a lanzar al Pourquoi? Soy como la tierra, no eres el sol Fuerte! No se pares, no puedes ser como la sed No uno menos ponerme Num, éclair la val nước tu areas Doh, duh, duh, duh Soy como la tierra, no lo tuavi Soy como la tierra, tú eres el sol No tengo que ser, no la sé Soy como la tierra, tú eres el sol Soy como la tierra, tú eres el sol No voy a quererte, mi hija siempre De mi vida, no, 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 no te van a dar Si me esperas solo un poco más, quiero plegarle a mi ciudad A mí me queda que no me engaño porque me dé la banda toca, 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 toca Tira, Cris, pato tierna A ver eso por mi hija Música